Rosa Díez, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué interés puede tener el Gobierno en demoler la democracia? Bueno, pues vamos a ver, estamos viviendo una época en la que, y sufriendo las consecuencias de una generación de socialistas borrachos de ambición de poder, que para conseguir un poder absoluto, para transitar desde una democracia parlamentaria, desde una democracia representativa, desde un Estado de derecho plenamente, a un sistema en el que el Ejecutivo no tiene ningún tipo de control del legislativo de nadie, han de hacer reformas que son realmente contrarreformas precisamente para eso, para tener un poder casi absoluto, para gobernar como si fueran unos caudillos. Tanto Zapatero como Sánchez, que es el que ha rematado la jugada, utilizaron primero al Partido Socialista Obrero Español como campo de prueba, se podría decir, eliminando los controles internos del propio Partido Socialista. Fíjese usted que ahora mismo en el PSOE, no sé si se acordarán quienes nos puedan estar escuchando, de aquello que había un comité federal que aprobaba incluso las listas electorales, y que debatía, y que a veces, bueno, le hacía modificar sus posiciones a la comisión ejecutiva. Había una conferencia de presidentes, creo que se llamaba también. Es decir, existían dentro del Partido Socialista el mismo tipo de controles que existen en una democracia plena. Bueno, pues han eliminado eso, empezaron por eliminar eso dentro del Partido Socialista, y eso mismo es lo que están aplicando al conjunto de la sociedad. ¿Qué interés tienen? Pues obtener y mantener el poder sin controles democráticos, con un Parlamento que no es ni siquiera convocado, en un estado de alarma que va a durar seis meses, y que en las convocatorias realmente, pues en fin, no pueden ejercer el Parlamento su pleno control sobre el Ejecutivo, con una persecución a la justicia, para que el tercer poder, que es importantísimo, y que además es, en fin, digamos, imprescindible en la democracia, tampoco pueda funcionar, con una persecución a los medios de comunicación, a la prensa, a los prescriptores de opinión libres, a las redes sociales incluso, es decir, demoler todos aquellos contrapoderes que son básicos, que son los pilares básicos de un sistema democrático. Pero Rosa, esto que nos cuenta en su libro huele a gobierno totalitario, a veleidades totalitarias, cuantos dos dirigentes, como Zapatero o como Sánchez, se llenan la boca con la palabra democracia y criticando las dictaduras. Ya, pero uno de los instrumentos para hacer este tránsito desde un Estado de Derecho a un sistema totalitario, de facto, aunque no sea proclamadamente totalitario, uno de los instrumentos fundamentales es la perversión del lenguaje. Llamar a las cosas por los nombres que no son. O sea, se llaman progresistas a ellos mismos, digo, tanto Sánchez como Iglesias, cuando realmente lo que hacen es regresivo, en el sentido que limita derechos de los ciudadanos. Eso es una posición progresista. Limita derechos de los ciudadanos, limita la libertad, limita, restringe la igualdad. Hoy mismo, al aprobar en el Congreso de los Diputados un real decreto en el que se limitan derechos y prestaciones a las madres, en los que se penaliza tener hijos, que lo ha sacado adelante, este gobierno progresista, entre comillas, con el apoyo de la derecha independentista de Cataluña, con Júmpers Cataluña, o como se llame ahora, que realmente no hay nada más reaccionario que eso, independentista y muy de derechas, en el sentido negativo de la palabra. O sea, restringidor, limitador de derechos de los ciudadanos. Bueno, pues esto es la perversión del lenguaje, que es a lo que iba. Es el instrumento fundamental a lo largo de la historia de la humanidad, lo ha sido así. Perviertes el lenguaje y conviertes las palabras, ya no significan lo que verdaderamente significan, sino lo que tú quieres que signifiquen. Ellos, el gobierno de Sánchez ha adoptado, en fin, los principios de la propaganda de Goebbels, lo cuento también, lo explico, porque, a ver, no porque no sepamos estas cosas, que yo voy detallando en el libro y analizando sus consecuencias, no es que no las sepamos, es que la mente humana, el cerebro, tiene una capacidad X, y como están ocurriendo tantas cosas, una se sobrepone a la otra y se te van olvidando las cosas que están ocurriendo. Bueno, pues el gobierno pervierte permanentemente el lenguaje, se llaman a sí mismos progresistas, llaman progresistas a los terroristas, o sea, es que son alianzas con los progresistas, lo han explicado, cuando hacen acuerdos con Otegi es porque son progresistas, cuando hacen acuerdos con los golpistas de Esquerra Republicana, que están en la cárcel por golpistas, no por ser de Esquerra Republicana, pues también es que lo hacen porque son de izquierdas, es decir, van pervirtiendo el lenguaje, acumulan al adversario político en uno solo, son las derechas, los fachas, el trifachito, la foto de Colón, el enemigo es uno solo, ese es otro de los principios de Goebbels, y luego se va produciendo una acumulación permanente de hechos que te impiden, o sea, verlos todos en su conjunto, por eso me parecía importante, me parece importante hacer un relato de las decisiones más importantes que ha ido tomando este gobierno y de las consecuencias que tienen para la libertad, para las libertades y para la igualdad de todos los españoles, cada una de ellas, lo que es, a mi juicio, no solamente una demostración de incompetencia y de sectarismo, que lo tienen mucho, sino sobre todo, y es lo más importante, es consecuencia de una estrategia, que es, insisto, demoler la democracia para ostentar el poder de forma absoluta, sin ningún tipo de control. ¿No creerá usted, por ejemplo, que las decisiones que están tomando de perseguir a los jueces independientes y de querer eliminar cualquier atisbo de libertad y de independencia en los órganos de la justicia, tiene que ver con dar una determinada satisfacción a un socio o a otro, o para que no, en su día, pues yo que sé, no persigan un futuro golpe de Estado que ya han anunciado que van a dar desde Cataluña? No, no, tiene como objetivo que sus actos, los de Sánchez y su gobierno, no puedan ser sometidos a un juicio libre e independiente dentro de un tiempo, porque él sabe, y si no lo sabe se lo dirán los que están en su entorno, que algunas de las cosas que está haciendo y que ha hecho pueden llevarle a sentarle dentro, ante un tribunal de justicia, y claro, de eso es de lo que quiere huir. Está claro que se trata de una estrategia iniciada por Zapatero, que está rematando Pedro Sánchez, personaje del que usted dice que es una personalidad psicopática del libro, que quiere ser un caudillo. ¿Realmente es así? Bueno, pues no hay más que ver lo que hace, ¿no? Yo ponía como ejemplo su actitud dentro del Partido Socialista Obrero Español como ejemplo de que en el PSOE ha funcionado como banco de prueba. Usted se acuerda del discurso de democratización del PSOE, las bases eligen al candidato, todo el poder para las bases, todo el poder para las bases, pero las bases una vez que han elegido al candidato secretario general ya no pintan nada. Es decir, el órgano de control, de mayoría, en fin, lo propio en un sistema parlamentario, de control parlamentario, el órgano de control, que es el Comité Federal, ha desaparecido. Yo citaba antes como ejemplo la elaboración de las listas, en fin, que surgían de abajo a arriba, se terminaban elaborando. ¿Se acuerdan quién y cómo se ha decidido quién es el candidato del PSOE en Cataluña, verdad? A dedo, o sea, directamente, ¿no?, por el caudillo, que en este caso es Sánchez, sí, que tiene una personalidad psicopática, tal y como se definen las personalidades psicopáticas, es un tipo, un hombre sin ningún tipo de empatía, que le da todo igual, que no importa lo que piensen los demás, que va a lo suyo, insisto, que no tiene empatía de ningún tipo y que tiene, bueno, pues un objetivo muy claro, ¿no?, que es tener el poder y ostentarlo, y ostentarlo sin ningún tipo de control. Es lo que se llama también, cuando esto lo hace un gobernante, despotismo. O sea, para él las leyes no existen, o sea, realmente no le afectan. Se presentan unas elecciones diciendo que va a reformar el Código Penal para endurecer los delitos de golpismo, como el que es la desedición, como el que se ha producido en Cataluña, y lo primero que hace en cuanto es elegido presidente, es decir, que va a cambiar el Código Penal para eliminar ese tipo de delitos. Es decir, un tipo sin ningún tipo de prejuicios, sin ningún tipo de limitación, sin ninguna línea roja, que además, para mí, lo más grave de todo, ha continuado la traición que inició Zapatero. Zapatero lo primero que hizo, cuando llegó a la Secretaría General del Partido Socialista de la Unión Española, fue radicalizar las bases dentro del Partido Socialista, las bases socialistas, convirtiendo a la derecha en el principal enemigo de la democracia. Quienes nos puedan estar escuchando y tengan una cierta edad, lo recordarán, y si no, que tiren de hemeroteca. El objetivo de Zapatero, cuando llegó a la Secretaría General del PSOE y después al Gobierno, después de los atentados de Atocha, fue partir a la sociedad española, dividirla otra vez entre dos, enfrentar a los españoles. Y para eso, el instrumento de radicalización de las bases socialistas fue fundamental. A ver, yo en aquel momento era diputada en el Parlamento Europeo, acta a la que renuncié cuando tenía casi tres años todavía por delante, cuando me fui del Partido Socialista Obrero Español. A ver, yo recuerdo que pedía que se volviera a la política de grandes pactos de Estado, que pedía grandes pactos de Estado con el Partido Popular, que era otro gran partido nacional con el que habíamos hecho el recorrido para transitar de la dictadura a la democracia. A mí y a cualquiera que hiciera una petición de esas características, nos llamaban fachas, nos insultaban, nos decían que éramos aliados del PP, nos calificaban y nos descalificaban de todas las formas posibles. Sin embargo, si había algún dirigente del PSOE que en aquel momento lo que pedía era un acuerdo con Batasuna, que ya estaba en la lista europea de organizaciones terroristas, lo que decían de él o de ella en el PSOE es que tenían visión de futuro. Es decir, que el PSOE convirtió a la derecha en el enemigo de la democracia, hasta el extremo que las bases del PSOE empezaron a odiar entonces ya más al PP, a la derecha, que decía en la derecha extrema, se acuerda, decía Zapatero, que a ETA. Bueno, esa herencia la ha recogido Sánchez y le ha dado una vuelta de tuerca. Ha hecho lo que Zapatero no llegó a hacer porque no pudo, porque la sociedad en aquel momento todavía no se le hubiera consentido, que ha sido que él quería convertir a Bildu en un interlocutor político. De hecho, convirtió a ETA en un interlocutor político. Bueno, pues Sánchez lo ha convertido a Bildu, a los herederos de ETA, a quienes siguen defendiendo la historia de ETA, a quienes llaman a los presos que están en la cárcel condenados por graves crímenes de lesa humanidad a que se sumen a sus filas. A eso los ha convertido en interlocutores políticos, en hombres de Estado. O sea, la mayor traición de Sánchez es haber ahondado en la estrategia de Zapatero de partir a la sociedad española por la mitad. O sea, de tirar por la borda en solo dos años lo que construyeron nuestros padres. Entonces, todo el trabajo de cohesión y de unidad entre demócratas, al margen de que unos sean de derechas y otros de izquierdas, bueno, la unidad entre demócratas, lo más grave que ha hecho Sánchez ha sido eso, afianzar en esa estrategia, convertir a las derechas, que eso es otra de las claves de la propaganda de Goebbels, como decía antes, en el enemigo, convertir a los enemigos jurados, algunos sangrientos de la democracia, como los golpistas y los terroristas en aliados del gobierno y, bueno, y cavar una zanja entre españoles. Es que eso no se lo podemos perdonar. Eso es imperdonable. Es que eso no tiene perdón. Y eso lo ha hecho porque quiere hacerlo. Porque sabe que con una sociedad dividida, como sabe, como lo han hecho todos los totalitarios a lo largo de la historia, con una sociedad dividida, el PSOE con menos votos podrá ostentar mucho más poder que nunca. Está claro que tenemos el peor gobierno posible, pero mucho me temo que nuestra oposición no es mucho mejor. Es incapaz de frenar esta deriva, ¿no? Bueno, no es la mejor de nuestra historia, podríamos decir. Yo creo que debe de ser como una maldición estas cosas, de que coincidan en el momento más crítico para España, en el que, en fin, a los problemas estructurales de nuestra economía, de nuestro país, se ha sumado la pandemia, se ha sumado la COVID. Haya coincidido el peor gobierno y la peor oposición, a mi juicio, con todo respeto a los esfuerzos que muchas personas hacen. Pero esto es lo que en este momento está ocurriendo. Hombre, hay una enorme diferencia entre las consecuencias de lo que hace el gobierno y las consecuencias de lo que no hace la oposición. El gobierno hace el mal a conciencia. Y yo lo describo en este libro, capítulo por capítulo, cada una de sus decisiones. Desde una ley educativa para sectarizar y educar en el odio y en la mentira, hasta la ley de telecomunicaciones, hasta la decisión de acabar con la independencia del Poder Judicial, hasta el jaque a la corona, que es la jefatura del Estado. Es decir, la diferencia es que el gobierno hace esto para dividir a los españoles y tener menos controles y tener más poder, aunque tenga menos votos, mientras la oposición no hace, a mi juicio, acierta, a mi juicio, con lo que debe hacer. Que esto no va, hace mucho que no va, de derechas o de izquierdas, que va de democracia y de libertades o sectarismo y radicalidad. Que tenemos en Moncloa al capo de los radicales, al hombre que fomenta, y no me estoy refiriendo a Pablo Iglesias, me estoy refiriendo a Pedro Sánchez, al hombre que fomenta el radicalismo, porque Iglesias se reparte con él el trabajo de poli bueno y poli malo, pero los dos están en la misma estrategia. Y la oposición está mirándose entre ellos a ver quién es el más machito, a ver quién es el que más manda, a ver qué siglas se impone sobre la otra. Cuando esto, mire, no va de siglas. Y de la misma manera que digo que no va de siglas, digo que no podemos pensar que todo nos lo van a arreglar los partidos políticos. Los partidos políticos tienen su responsabilidad, ya lo creo que la tienen, la Constitución la reconoce de interés público, los grupos parlamentarios tienen su responsabilidad, ya lo creo. Pero nosotros, los ciudadanos, que no tenemos más que un carné, que nuestro principal carné es el de ciudadano español, el carné de identidad, el que nos reconoce ciudadanos españoles, nosotros también tenemos que hacer. Sí, pero Rosa, ¿por qué los ciudadanos están tan anestesiados que parecen que no son conscientes de lo que realmente está ocurriendo? Bueno, entre otras cosas, por algo que comentaba antes, que tiene que ver con la perversión del lenguaje. Pero claro, cuando la perversión del lenguaje, como una, digamos, estrategia, cuenta con un aliado fundamental, que es que la inmensa mayoría de los medios de comunicación o son públicos, en el sentido de que viven de recursos públicos, de que presten un servicio público, o son concertados, es decir, cuando lo que reciben los ciudadanos a través de los medios de comunicación generalistas, de la inmensa mayoría de ellas, pues no es la verdad de los hechos, sino la propaganda, un país en el que se ha sustituido la información por la propaganda, cuando, en fin, los espacios públicos están ocupados permanentemente, en fin, casi, casi exclusivamente por ese tipo de discursos, bueno, pues la gente, hay algún, vamos, hay mucha gente que busca información y que la obtiene, porque también vivimos en un momento en el que podemos obtener mucha información, pero claro, para millones de españoles, lo que sale por la tele es lo que existe, usted lo sabe bien, o lo que oyes en la radio es lo que existe, y oye, estamos viendo estos días, por ejemplo, actos de una violencia extrema en las calles de toda España, Madrid, Barcelona y otras ciudades de España, y vemos por la televisión policías apedreados, comercios destrozados, y lo que vemos y lo que escuchamos, mayoritariamente el discurso que nos entra es que se manifiestan a favor de un rapero, en defensa de la libertad de expresión, y no, no se manifiesta, nadie se manifiesta en defensa de la libertad de expresión, porque en España no va nadie a la cárcel por expresarse de una manera o de otra, y ese señor que está en la cárcel, digo señor, llamándole a Pablo Hasel señor, está en la cárcel por delincuente, reincidente además, porque la primera vez que delinquió no entró a la cárcel, pero por delito de saltación de terrorismo, de injurias y de calumnias, y ayer por un nuevo delito, bueno, creo que hoy, o un nuevo delito, en este caso, de amenazas contra un testigo, entonces, pero, lo que oye la gente en la televisión, lo que ve y oye, ¿qué es? Pues que la gente se manifiesta a favor de la libertad de expresión, entonces, bueno, hay anestesia, porque hay una estrategia para anestesiarnos, y bueno, pues, en fin, que yo pueda estar hablando con usted ahora de estas cosas, pues es una manera de plantarle cara a este gobierno que nos quiere anestesiar. De eso se trata, Rosa, pero vamos a ver, usted, que estuvo en el Partido Socialista, me imagino, que no reconoce al PSOE de hoy, hemos escuchado voces al propio Felipe González, y algunos destacados históricos dirigentes del Partido Socialista, pero, ¿por qué tan poca crítica, Interra, por qué no se oyen voces en el PSOE, tan laminado tiene el grupo parlamentario y el partido completo, Pedro Sánchez, como para amordazar las críticas internas? Bueno, el grupo parlamentario, ya lo sabe usted que sí, laminado hasta el extremo que lo ha hecho él a su imagen y semejanza, quiero decir que la inmensa mayoría de los que están en el grupo parlamentario, solo podrían estar en el grupo parlamentario de Pedro Sánchez, o sea, no tienen más posibilidades que esa, pero bueno, eso ya lo sabe usted, o sea, usted ha visto cómo ha hecho el grupo parlamentario, pero, es que, aparte del grupo parlamentario, el problema es que el PSOE, como partido político, en fin, socialdemócrata, con una posición común en toda España en defensa de la libertad y de la igualdad, se ha muerto, hace mucho tiempo que ha muerto, realmente murió con Zapatero, pero ahora ya huele, o sea, ha muerto, ha dejado de ser, me lo decía hace unos meses un exdirigente del Partido Socialista que todavía tiene carne, creo, vamos, que sigue teniendo cara el Partido Socialista, que yo le instaba, pero hombre, haced algo, ¿no?, cuando todavía Sánchez no había constituido el primer, o sea, que fue cuando la moción de censura, a partir de ahí, pero haced algo, ¿no?, y entonces me decía, pero es que el Partido Socialista Rosa se ha muerto, es una sociedad limitada y todas las acciones las tiene Pedro Sánchez, y es verdad, el Partido Socialista como instrumento progresista, transformador, defensor de libertad y de igualdad, ha desaparecido, un partido que se ha abrazado a golpistas y terroristas y les considera hombres de Estado, es que no es un partido homologable con los partidos socialistas europeos, no es homologable en su actitud, en su actividad, aunque siga formando parte de la internacional socialista, las bases del PSOE, se lo decía antes, odian más a la derecha que a ETA, porque se abrazan a Otegi, pero desprecian a Abascal, a Casado o a Inés Arrimadas, o sea, y se abrazan a Otegi y se abrazan a Junqueras, a un golpista y a un terrorista, entonces, odian más a la derecha, a la derecha democrática, no habría falta, no haría ni falta decirlo, pero hay que decirlo, que a esa gentuza que es enemiga jurada y en algunos casos está sangrienta de la democracia, de las bases del PSOE, no se puede esperar nada, porque el primer trabajo iniciado por Zapatero y concluido por Sánchez fue sectarizarlas hasta el extremo, pero usted citaba a algunos líderes como Felipe González, algunas voces que de vez en cuando se oyen de socialistas ilustres, yo diría que son vocecitas, o sea que, a ver, son personas que tienen socialmente todavía mucho peso, orgánicamente en el PSOE, no, pero socialmente mucho peso y que podrían hacer, bueno, podrían haber hecho desde hace mucho tiempo mucho más de lo que hicieron y pueden hacerlo ahora, pero a veces pienso que son más nacionalistas de partido que patriotas de país, entonces, algunos que son más jóvenes, no es el caso de González, bueno, dicen cosas y tal, pero están como esperando a ver si pueden heredar, a ver si el PSOE se hunde y pueden heredar a, en fin, y sustituir a Sánchez, bueno, entonces, para eso, pues piensan que hay determinadas cosas que no deben de decir, cosa que ya ocurrió en la etapa de Zapatero, que yo recuerdo que algunos varones, cuando yo escribía artículos, estando dentro del PSOE, escribía artículos haciendo reivindicaciones en el sentido de defender la unidad de la nación y defender los grandes pactos de Estado, de mantener el pacto por las libertades y contra el terrorismo, pues había muchos varones de los entonces del PSOE, gente, en fin, con mucho predicamento y con mucho peso internamente, que me escribían y me decían, muy bien, Rosa, estupendo, y yo les decía, pero hombre, pero decidlo vosotros, que yo ni siquiera estoy en el Comité Federal, hombre, no, porque es que si le das a este, pues luego las bases no nos van a votar y tal. Es que como decía Alfonso Guerra, el que se mueve no sale en la foto, ya se acordará usted, la demolición de la esfera de los libros que llega a su segunda edición, un análisis certero y valiente con el que Rosa Díez nos advierte y nos ayuda a abrirnos los ojos acerca de esa amenaza a la democracia que está llevando a cabo Pedro Sánchez, acerca de esa deriva en contra de nuestra propia democracia. Rosa Díez, muchas gracias por este análisis y muchas gracias por habernos acompañado en los Intocables. Gracias y buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Bueno, Cristiano,